Bueno, mira, atención, se va el rimo de cumbia, pero por favor en los estribillos, todo Dios, una mano arriba, una mano arriba y la balanceamos así de un lado con otro, todo Dios en los estribillos, pero primero bailamos, oye, mueve el sol, así, arriba, ahora sí, Arriba las manos, arriba, 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 que levanten las manos, 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 que levanten Siguiente con la concepción presente de una vez Nos lanzamos Quiero que sepas que tengo calidad y talento Para ser un marido Que cuando toque el orgesario Me la llevo al baile Para que goce conmigo Que cuando toque el orgesario Me la llevo al baile Para que goce conmigo Las manos se digan Para que no tenga luz Que me levanten las manos Para que no tenga luz Porque voy a soper Oye Para que no tenga luz Que me levanten las manos Y las mujeres son que me levanten las manos Que me levanten las manos Porque voy a soper Mira Ando usando una chica No que no tenga luz Que me levanten las manos Como no soy exigente con la concepción presente de una vez Nos lanzamos Quiero que sepas que tengo calidad y talento Para ser un marido Que cuando toque el orgesario Me la llevo al baile Para que goce conmigo Que cuando toque el orgesario Me la llevo al baile Para que goce conmigo Arriba las manos ¡Que levanten las manos! La que no tenga novio Que me levanten las manos Que me levanten las manos La que no tenga novie Porque voy a soper Que levanten las manos Que levanten las manos ¿Cómo toca la trompeta este hombre? ¿Cómo toca? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Habla aquí ahora la trompeta? ¿Está escucho un bravo? Señoras y señores Un bravo de la mujer española, por favor Un aplauso para el hombre ¡Arriba! ¡Arriba las manos ahora! La que no tenga novia Que me levanten las manos La que no tenga novia Porque voy a sofrer ¡Vamos! La que no tenga novia Y las mujeres solteras La que no tenga novia Que me levanten las manos Porque voy a sofrer ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Señoras y señores